Yo soy pescador de la laguna de Sonso desde el año 1945. Yo estaba muy muchacho, yo andaba con los viejos, viejos pescadores de esa laguna. Esa laguna se murió día por aquello, ¿de qué? Le mataron la madre a la laguna, se la mataron. Y el gobierno de la CBC se quedó quieto, ¿por qué? No sé de a dónde vendrán los puntos para que ellos se hayan quedado callados. Ahora es más, seca una cuarta y ahí viene el cerco de los terratenientes. Entonces, a uno no le dejaron siquiera ni salir a donde buscar un bebuco para ensartar. El monte de la Chata, que era el rico en aves y en bebuco para nosotros sacar bebuco para ensartar pescadito, eso lo tumbaron y la CBC se quedó callada, no dijo nada. Y vaya uno y corte un palo por ahí y a la cárcel va a parar. Entonces, ¿qué está haciendo la CBC? Nada. La CBC no hace nada por la laguna. Pues no es por la laguna, mucho menos por el pescador, porque un ingeniero alguna vez dijo, era hasta pasturro del señor, que los ricos pagaban impuestos y los pescadores no pagaban nada. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que todo lo que haga el rico, arruados en las tiendas de la laguna, eso sí, para eso sí, como ellos pagan impuestos, para ellos no hay ley. Entonces, la ley no hay un pal de ruana, como me dice el cuento. Entonces, yo no sé qué van a hacer. Ya no contamos mucho con laguna. Ya es un pozo lleno de balsar, ya no hay ni por dónde andar. Lleno de sedimento. Cuando yo conocí esa laguna, en 1945, la laguna tenía, oscilaba entre 3, 4 metros y medio de profundidad. Ahora vaya a ver, si tiene una vara, es lo del mundo. Teniendo mucho, donde era la parte más ronda de la laguna, tendría un metro, y acá lo tiene. ¡Gracias!